¡Ey! ¡Es rico, es rico, es rico! ¡Se lo sacó su жизнь! ¡Se lo contacto! ¡Ya, ese cuando lo entreos encuentro, yo creo de los mejores! ¡Es tu ruto! ¡Se me ha de un teclote! ¡Sí, siempre, mucho! ¡A turosходит la pared! ¡Se es tu niño, te carga de famores! ¡Yo te dejo de listo! ¡Pero puto, de desempeño, punto! ¡Tú, miro! ¡Eозяjado! ¡L� esquí, tu! ¡Lacara con ser barberos! ¡Dado, mi «po»! ¡Cerote! Yo no soy cernero y no soy el carote. ¿Por qué? Te quiero decir que estás mal tocando de que a mí me bote. Pero mi tu muerte fue mi nariz y no soy un niño cerote. Esta es divina comedia, esto es mi voz. Pero la cote, mi margen, tú ya estás muerto. Entre los perros, me dime el muerto. Este es el cernero. Dejo de ruta, la mamá de los perros, ¡oyen la cara del mío! ¡Sería! ¡Poder a ti no eres puro! ¡Poder a ti no eres puro! ¡Me van a hacer un documental para los papás de sucio! ¡头 de ruta! ¡Todo a ruta! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Uno, uno, uno, uno! Esta es su función, la letra no dijo nada. Es una opción en la rima improvisada Pero la paz a Leandro Hoy va a estar de luto Y me va a matar al bajado Escúchame que iba a cantar estrella Si no llega, ese que me anima Lo pega, es Leos Y se crea un estrella Tú no lanzas barra, solo me estás de él Eso te voy a explicar Yo de poder uno Lo voy a crucificar En esto tengo la improvisación Me llamo Pluto Y tú solo eres un ratón En esto mi rap y le pros La hermosa del luto Con su herramienta misteriosa La rima me dice enverga Me llaman vida eterna Junto para esta estrella En esto sí que soy potente Soy inteligente Las armas que van con su muerte Yo no existo en la mente Hoy está de luto Y lo sabe la gente En esto tengo los instrumentales Como en superficial Falco nos da mal En esto sí que los juegan Hoy están de luto ¿Dónde están la naranja? ¡Voy! 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 La rima lo disfruta Porque el salvador Resulta Porque solo dice ¡Voy! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerte! ¡Aplausos!